En enero recibimos este otro documento que es el acta previa para que los directores analicemos si la información es correcta, los efectos de ponderar y luego aprobar. Y allí detectamos que existieron cambios. Cambios en cuanto al número, de 49 se bajó a 20 y se modificaron algunos nombres, exactamente 7 nombres de funcionarios de AFE que no estaban en la lista original y luego se integraron en esta de 20. Por tanto, hubo reuniones previas, preliminares para analizar el tema con los jerarcas de AFE, nosotros le planteamos en sí esta anomalía, esta irregularidad y solicitamos ya en el directorio, en base a una argumentación, una investigación interna en AFE a los efectos de esclarecer los hechos. ¿Qué expectativa hay en cuanto a una aclaración en torno a esto? Bien, el tema aquí es que estamos ante lo que es la modificación de una resolución de directorio. Hay que ser muy claro en esto, quien tiene la potestad para declarar la excedencia de los funcionarios en AFE es el directorio. Si no sesiona el directorio, no existe la posibilidad de declarar personal excedente, en este caso los funcionarios de AFE. Por tanto, se tendría que haber realizado un directorio previo, cosa que no ocurrió, y tampoco contactos informales, por lo pronto, a los efectos de que entre los tres miembros del directorio se pudiera celebrar un directorio, valga la redundancia, dentro del tiempo establecido por la ley. Por tanto, nosotros ahora esperamos con esta investigación que se eche luz para establecer en sí la responsabilidad en este tema, teniendo en cuenta que allí se modificó información.